La casa de los famosos 4, esto pasó después del posicionamiento. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que en este posicionamiento, Rome y Lupillo se enfrentaron otra vez precisamente porque Rome sacó a relucir todas las cosas que en ocasiones dice Lupillo que son mentiras, falsos o cosas por el estilo. Sin embargo, Lupillo mencionó que él tanto habla de valores, Rome, pero ni siquiera fueron capaces de que cuando él salió del cuarto de la tierra le guardaran su comida, sino que por el contrario se la quedaron ellos y bueno, se supone se la comieron o algo por el estilo. Y para rematar, Lupillo le dijo que lo que falta es que de alguna manera le faltó que se los acomodaran desde niño, o eso dio a entender. Por otro lado, Maripilli se disculpó, tanto con Alana, si en algún momento hubo un malentendido, pero nunca lo hubo, y también con Geraldine, en donde le mencionó que la culpable de todos estos artimañas, artilugios y demás, era más que nada Aleska, precisamente porque iba de cuarto en cuarto mintiendo. De ahí en fuera, realmente no hubo nada interesante en el posicionamiento, casi nada más se despidieron, se desearon lo mejor, y el único posicionamiento un poco agresivo fue el de Rome con Lupillo. Pero ni siquiera fue tanto como en ocasiones pasadas, fue algo que ya se había visto y que volvimos a ver. Así que dime tú qué opinas, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.